Gualdo Carras Curtado es el presidente de Canacintra, está en cabina, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Muy buenos días, Gualdo, ¿Cómo estás? Gracias, estimado Emanuel, gracias, gracias por tu espacio, gracias por permitirnos llegar a tu audiencia. También saludo a Pepe Estraba Garrido, tesorero de Canacintra. Gracias Emanuel, buenos días, un placer estar nuevamente por aquí contigo. Y es que vienen a compartirnos de la Expo Canacintra dos mil veintidós, cuéntenos por favor. Pues mira, Emanuel, estamos muy contentos, este, digo, primero agradecerte el espacio, y la otra, este, también felicitarte, y aparte, pues, también sumarnos a las felicitaciones, hoy, cien años de el natalicio de tu señor padre, y y de veras que muy contentos de que sigan ustedes con ese gran legado. Nada más te cuento, te cuento así brevemente que yo llegué a Tabasco en mil novecientos setenta y siete, venía del estado de Durango, y llegué a Cárdenas, precisamente, y un fenómeno que se que que se me hizo increíble, es que de cada casa escuchaba yo telereportaje, y que raro, yo, Durango era muy silencio todo, donde la colonia, donde yo vivía, entonces, de cada casa escuchar las noticias, y toda la gente escuchando. Sí, y caminabas, y entonces escuchabas, y bueno, gran visión, y yo creo que gran espíritu de servicio desde aquellos años, porque, ¿cómo ayudó a Tabasco? Ya, ya eres tabasqueño, bueno. Ya, por supuesto, eran tenéis dieciséis años, eso que te cuento eran dieciséis años. Cuarenta y nueve años, ¿no? Tengo, tengo cuarenta y cinco años aquí en Tabasco. Cuarenta y cinco años. Cuarenta y cinco años, ya somos tabasqueños, y bueno, y hoy el día, este, lo que nos ocupa es venir, ya sabes que nuestra cámara es una cámara nacional, muy fuerte, y bueno, tengo el privilegio de representarla en este año aquí en en Tabasco, soy el presidente de Cana Sintra Tabasco, y tenemos nuestra expo, después de dos años de ausencia por. Pausa, por pandemia. Por pandemia. Así es. Vamos con todo, estamos haciendo una expo para nuestra gente de Tabasco, con mucho cariño, para los jóvenes, para las familias, trae un gran aprendizaje, tenemos conferencias, tenemos paneles con empresarios, con jóvenes empresarios, y ese es el motivo de la visita hoy. Muy bien, pues cuéntenos más a detalle de las actividades, empezamos con los paneles. Con los paneles, fíjate que esto nos nos ha funcionado independientemente de que no ha habido expo, hemos hecho algunos paneles, en este caso tenemos dos, uno de empresarios, pues ya consolidados, que este, que van a presentarse ahí, como es el caso de Saúl Alamilla, el caso de Cacep, de Vicente Cacep, y había por ahí una tercera persona, pero este, ya mi amigo Waldo me pidió que participara, entonces vamos a participar tres empresarios. Pues es que son casos de éxito. Sí. Hay que ventilarlos, compartirlos, y contagiar a todos. Mira, hay hay muchos jóvenes, y muchos adultos, y muchas gentes que están quedando sin trabajo, y tienen una lanita, y quieren emprender algo, y pues que conozcan cómo empezamos, cómo empezamos nosotros, unos empezamos de cero, unos de cero, y otros empezamos de menos cero. Sí, claro. Pero con la lucha, con la constancia, y ahí platicaremos con toda la evolución que tuvimos, y sobre todo, no nada más eso, sino que los jóvenes, o las personas, señoras, los que quieran darle seguimiento a su ilusión, a su proyecto, a ese deseo de invertir, van a contar con nosotros, en lo personal, yo digo, este, les acompañamos en cada momento que tengan, somos sus asesores, sin costo, o sea, nos encanta la la idea de servir, de apoyar, como siempre lo hemos hecho. Claro. Ese va a ser algo muy interesante. Sí, y ahí tenemos, de cuento, tenemos ese ese panel de empresarios ya consolidados, con mucha experiencia, y que de los que pueden aprender mucho los jóvenes, porque bueno, tenemos muchos estudiantes en la expo, y tenemos un panel, un panel de jóvenes emprendedores, ya consolidados, pero muy jóvenes, de veinticinco años, que les falta algo, pero ya tienen empresas muy gollantes, de buen tamaño, entonces, queremos también tener esas dos vertientes, ese tema de panel. Poner en la mesa la experiencia, ¿no? Y lo que ha costado. Así es. Llegar al éxito, porque no es de la noche a la mañana. Y sobre todo, poner muy en claro los objetivos, porque mucha gente quiere hacer negocio, pero se trata de hacer empresa, se trata de ayudar a las familias, se trata de fortalecerlos, se trata de conocerlos. En el caso de nosotros manejamos una administración humana que vamos a compartir, que pues va muy por encima de todos los las hizo y todo, bienvenidas siempre, pero la situación humana es fundamental para que puedas tener una gran empresa y la gente se sienta involucrada. Sin duda, yo en el caso de ustedes dos, de Waldo y de Pepe, bueno, tengo el gusto de conocerles desde hace muchos años, conozco de sus empresas, conozco la calidad de personas que son y lo que les ha llevado llegar al punto de éxito en el que están. Me ha llamado mucho la atención en el proceso, cómo han privilegiado la capacitación, el ir innovando, entrarle a las nuevas tecnologías. Lo he visto, cómo se han metido y cómo eso ya con el tiempo se refleja en sus empresas. Sin duda. Mira, por ejemplo, el caso de en muchos casos, pero hay que estar atento porque todo está cambiando, pero además que si te quedas dormido tres días, te levantas y ya cambió eso. A una velocidad impresionante. De locura. Nosotros, por ejemplo, los embragues, no los clothes, que fuera, era nuestra fortaleza, pues si te quedas esperando con los clothes, ya no, ya se evolucionó todo, las grandes empresas internacionales de embragues se convirtieron en en bombas, este, y muchas empresas podemos hablar de Singer, de Kodak, que se quedaron, no cambiaron, no evolucionaron. Entonces, tanto Waldo trae unos grandes proyectos ahorita con su madera plástica, con, bueno, la verdad que no para también, amigo Waldo, es admirable lo que está haciendo, pero digo, pongo este ejemplo porque ¿cuántos vehículos ahorita traen clutch? Ya no, entonces te quedas tú con el clutch. Sí, gente que afortunadamente también otras empresas, pues digo, nuestra cámara está conformada de empresas muy grandes, de gran envergadura, pero también tenemos empresas pequeñas, y esa es la que nos interesa mucho que esas más grandes les ayuden, les enseñen, y las vayan jalando. Claro. Y y y conformamos un un consejo de veras, pues mira, mi tesorero, oye, de lujo, ¿no? Sin duda. Y y otros que me acompañan el consejo de empresarios de mucho prestigio, y generamos mucha confianza, entonces hemos logrado de febrero a la fecha afiliar a cien nuevas empresas. Qué bien. Entonces, se está nutriendo de de nuestra, tenemos muchas áreas de oportunidad, y tenemos también, ahí Emanuel, este, vamos muy pegados con la academia, tenemos la Expo Plan de Negocios, donde vinculamos las universidades con los industriales, y presentan proyectos las universidades. Entonces, aquí hay premios para los mejores proyectos, prototipos, estamos de alguna forma ahí, este, apoyando la innovación, ¿no? En la tecnología, apoyando al emprendimiento, que tanta falta hace, y entonces le damos un seguimiento, tenemos un jurado de expertos que evalúa los proyectos, y bueno, tienen muy buenos premios, y y este, y se les dan reconocimientos, y y eso es muy multiplicador, ese es ese evento de de la unión con las universidades. Sin duda, ¿cuándo va a ser esta Expo Canacintra? Catorce, quince, y dieciséis, va a ser, es una Expo Canacintra, que nosotros le llamamos la fiesta de los industriales, porque después de dos años estamos ávidos de reunirnos, de reencontrarnos, pero además es un evento familiar este Emanuel, porque ahí va a participar también, nos van a apoyar ahí con lo de Papagayo, con algunos eventos que van a tener por ahí. Para niños. El Mago va a poner ahí sus alas ganadoras, para que también puedan admirarlas, en fin, es un evento familiar, donde queremos que participen todos, porque al final de cuentas, la industria, y todas las empresas, dependen de los consumos, y los consumos son las familias, y el que quiere apoyar el desarrollo, pues es consumiendo productos tabasqueños. Eso es, la invitación es a que todo mundo vaya, no solamente los que tienen industria, sino. Es al público en general, si queremos a las familias ahí, queremos a los niños, queremos a los empresarios, a los emprendedores, al público, la entrada es gratuita, entonces aprovechen nuestras conferencias, tenemos conferencias relacionadas con el petróleo, con el gas, con el mindfulness, precisamente, en las empresas, algo que está muy de moda, y los tres días tenemos conferencias, ¿no? Entonces, no sé si nos das tiempo de decirlas, o cómo andamos. Sí, sí, mencionamos las conferencias. Mencionamos, mira, rápidamente te puedo mencionar, por ejemplo, inauguramos, inauguramos el viernes catorce, nueve horas, empieza el registro de visitantes, y a las doce horas tenemos una conferencia magistral de Ramses Pech, perspectivas del sector energético en México, tenemos aquí el tema de las empresas petroleras, Perenco, que nos va a dar el ABC de cómo venderle a las empresas petroleras, y aquí tenemos una conferencia a las cuatro de la tarde de el mindfulness, una de las herramientas enfocada a los negocios, y bueno, cerramos el viernes con Brand Viable de Cristian Aguilar Senón, es un tema para la identidad de las empresas, ¿no? Y ya el sábado quince de octubre tenemos una conferencia muy interesante de Ana Laura con los retos de la industria hacia un abastecimiento sustentable de gas. Sabemos cómo han crecido los estados del centro de la república al contar con gas natural, queremos gas natural en Tabasco, ella nos va a decir cómo, cómo obtenerlo, ¿no? Ella es directora de Engie México. También tenemos aquí una conferencia de Raiza Robles, visualiza la vida que deseas, es un tema de motivacional, tenemos Alejandro Castelán con ventas estratégicas, un joven empresario, y tenemos aquí los paneles que te mencionábamos con Saúl Alamilla y José Estrada y Vicente Gutiérrez Cacep. Y el panel de los jóvenes, jóvenes industriales innovando. Que eso va a ser muy interesante escucharlos, ¿no? La visión joven, el emprendimiento y. Claro. Y lo que están haciendo. Y ya ellos muy pegados al tema de digitalización, profesionalización e innovación, ¿no? Y el domingo también tenemos conferencias, tenemos una conferencia con Anabel Chumacero, que se llama Antídoto contra la Violencia Familiar. A las doce treinta tenemos una conferencia con el psicólogo Rodulfo Reyes Cortazar, que él las enfoca mucho al lado empresarial también. Tenemos una conferencia tan imperdible que es la de palma de aceite, ya ves que es una vocación del estado de Tabasco. La industria. La industria. Entonces, aquí tenemos de ponente a Daniel Torres Loza en la agroindustria, en la palma de aceite, ¿no? Tenemos ahí algo de cine, del cortometraje, que se va a hacer de Juan Garrafa, y bueno, y luego viene la premiación de los de los proyectos de la Expo Plan de de negocios. Muy bien, ¿la sede? El centro de convenciones en Tabasco dos mil, es un lugar pues muy accesible, es el donde las familias se van, entonces nada más se meten ahí a participar. Mira, todas estas conferencias son muy importantes. Fíjate, Manuel, no van a costar un centavo, o sea, puede la gente llegar, pueden los hijos ir a jugar mientras la señora o el señor pueden ir a ver las conferencias. Realmente estamos en una etapa donde tenemos que participar, capacitarnos, que siempre ha sido algo importante, estar al día, y con un gran esfuerzo traemos todos estos eventos, y yo creo que las amigas y amigos deben de aprovecharlo. Por eso, pues, aquí contigo, agradeciendo y aprovechando que nos das este espacio, pues, para invitar que todas las familias se den cita por ahí con nosotros. No, pues, les agradezco mucho que nos van a compartir esto, también destaco el esfuerzo que están haciendo para, pues, tener esta alternativa sobre la mesa, y la oportunidad de todos de aprovecharlas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Manuel. Gracias a todos. Próximo fin de semana, Centro de Convenciones, la Expo Cana Sintra dos mil veintidós. Gracias, Waldo. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias. Gracias,